El independiente, el independiente, pónganlo ahí para que la gente lo vea, el independiente, ese comunicador de muchísima trayectoria en la República Dominicana y que se vendía como independiente, lo nombraron, no bien ganó el PRM cuando lo nombraron de una vez embajador, que es el puesto que le dan a los comunicadores normalmente. Independiente. ¿Qué embajador de Estados Unidos le ha pedido a su gobierno que nos legalicen los dominicanos en Estados Unidos que están hoy ilegales, que son bastantes? A Dios preso lo sacan de la embajada norteamericana y se lo llevan y lo juzgan allá. Porque eso es una afrenta a su propio presidente. Porque tanto aquí como allá las reglas y el orden del concierto de naciones es que los diplomáticos son representantes, dignos representantes, de la política interna y externa de los gobiernos que ellos representan. No dejábamos de enfrentarnos cuando él era comunicador simplemente que recibía fondos de los A.I. y de los organismos internacionales para promover que aquí República Dominicana fuera la solución de Haití. Ahora desde el embajador, como embajador, eso es echarle una vaina al gobierno de Luis Abinader. Porque habemos sectores que hemos apoyado a Luis Abinader en su ejecutoria y le hemos observado precisamente esas designaciones en asuntos migratorios y consulares y demás. Precisamente porque sabemos que es del litoral de los fusionistas. Pues Juan Bolívar está haciendo flaco servicio a la nación dominicana como embajador cuando te miscuye en las pretensiones de otros estados y de intereses de otros estados que no es más que en el artículo 72 del Código Penal Dominicano. Se proscribe como, o se establece como una traición a la patria. No solamente promover acciones de guerra, como dice en principio, también aquellas que se conectan con los intereses de otra nación, como es el caso de Haití. De solucionar un problema que ellos han mantenido históricamente, pero que no son los dominicanos que lo han propiciado. Y que mucho hacemos nosotros, como solidarios que somos, encargar con ese drama humano en salud y demás. Yo quise hacer ese comentario por hoy. Bueno. Al comunicador independiente. ¿Cómo fue? Independiente. Me dio risa, de verdad. Al independiente Juan Bolívar Díaz. Bueno, ahí está. Por último, señores, en el día de hoy hemos tenido una participación bastante activa de nuestra gente de WhatsApp, como siempre, naturalmente. María de San Francisco nos envía la foto de esta niña y dice, por favor, felicitar a Brianny. Brianny que hoy está cumpliendo siete añitos. Ahí está ella. Así que felicidades, toda una princesa. Lluve de bendiciones para ti que cumplas muchos años más. Que te conviertas en una mujer de éxitos. Y que le des muchos beneficios a la sociedad cambiando este sistema que tenemos actualmente. Son de la gente que van a aportar al cambio de la estructura que tenemos como sistema en nuestro país. Hemos llegado al final del programa, Franz. Así es. ¿Verdad? Agradecerle a todos por su atención. Mañana será otro día. Esperando que Dios delante nos reencontremos. Y que sepan que de mañana, de lunes a viernes, de siete a diez de la mañana, con contenido siempre amplio. Una producción de análisis, entrevistas e informaciones veraz. Este es el mejor programa. Fue el reto del día.